Bien, estamos en Data Dynamics en Perú, su primera edición, estamos con el señor Alejandro Comisario, Cloud Engineer de Mercado Libre. Alejandro, lo primero, gracias por estar con nosotros en este evento, por aceptar la invitación y segundo por aceptar también esta entrevista para la web www.dynamics.es. Lo primero, cuéntanos sobre Mercado Libre en general. Ok, bueno, Mercado Libre es una plataforma de e-commerce, es parecida a eBay, en el cual se puede publicar cualquier artículo de cualquier cosa que quiera vender cualquier persona. Mercado Libre tiene presencia en 14 países, incluyendo Portugal en Europa, y bueno, tiene algunos productos que componen el ecosistema, como ser por ejemplo Mercado Pago, que es una plataforma de pago online, como por ejemplo PayPal, y distintos otros productos que conforman el ecosistema, como poder tener la capacidad de generar tu propio sitio e-commerce, usando la plataforma de Mercado Libre, la capacidad de poder publicar avisos externos de tu plataforma dentro de Mercado Libre y pagar por cada clic que eso genera, y también podés publicar avisos de Mercado Libre en tu propio sitio y ser recompensado por cada clic que eso genere. Eso es un poquito Mercado Libre. Mercado Libre es la e-commerce más grande de Latinoamérica. Exactamente, la más grande de Latinoamérica. Entrando un poco más en la parte tecnológica, lo que ocupa este evento de Autodinamics, ¿por qué sirve obligado Mercado Libre a dar un paso más allá de la virtualización? A ver, la virtualización para nosotros es hoy el medio por el cual podemos aplicar el concepto de Cloud Computing. Antes, la virtualización para nosotros era pura y exclusivamente generar recursos bajo demanda de los desarrolladores, pero con los tiempos y con las capacidades nuestras, del equipo de operaciones, de infraestructura en ese momento. La virtualización ya no era como solución única, suficiente, como para poder entregar recursos lo rápido y lo dinámico que se necesitaba para que la plataforma creciera de la manera en la que estaba planeado que creciera. Entonces, bueno, la virtualización pasó a ser el único medio para entregar recursos, a ser un medio para poder implementar una manera dinámica y más rápida y poderle dar la posibilidad de los desarrolladores que obtenieran esos recursos. Y, como ha dicho en su presentación, ¿cómo era la solución de virtualización antes del cambio? Bueno, un poquito como te decía, antes del cambio eran simples máquinas virtuales corriendo en nodos físicos, cualquiera que fuere, las cuales se generaban estas máquinas virtuales bajo demanda específica del desarrollador cuando se precisara. Entonces, bueno, lo que obviamente hacía que hubieran tiempos y demandas de recursos que no se podían cumplir. Entonces, bueno, era una mera herramienta para proveer recursos la cual no permitía que la plataforma avanzara como necesitábamos que avanzara. ¿Y qué atractivos tenía para Mercado Libre la solución OpenStack? La solución OpenStack, en un principio, atractivos principales que puedo detectar con respecto también a lo que es la política de la empresa, eran, bueno, la primera, ser Open Source. Mercado Libre apuesta fuertemente al Open Source, el cual compone gran porcentaje de la plataforma total de Mercado Libre. La primera era esa. La segunda, un tema de costos, definitivamente, al ser Open Source, no tiene costos de licenciamiento, no tiene costos de soporte tampoco, no dependes de una única empresa que te dé soporte ni que tenga que responder por vos. Tenés una comunidad abierta y muy activa. Y la otra era que, bueno, era una solución que también nos permitía aplicar un concepto de Cloud Computing privado y, por ende, nos permitía adquirir hardware commodity, lo cual también, obviamente, reducía costos no solamente de la parte del software, sino también de la parte del hardware, ya que vos, al implementar un Cloud privado, no tenés tanta dependencia contra el hardware, ya que tus instancias del Cloud pueden aparecer y desaparecer por arte de magia, propiamente dicho. Así que, bueno, Open Source y costos de hardware y de software. El valor atractivo, ¿no? Exacto, la solución Open Stack. ¿Y cuánto tiempo llevó el proceso de cambio de una solución a otra? A ver, te podría decir que nos llevó unos meses, primero, unos tres, cuatro meses, decidir, bueno, vamos para el lado de Open Stack como solución en Mercado Libre para implementar el paradigma de Cloud Computing. Y te diría que en seis meses hicimos un switch de más del 90% de las instancias de la solución antigua de virtualización al nuevo Cloud Computing. En seis meses pasaron el 90% de las instancias y en seis meses posteriores a ese tiempo, la infraestructura de Mercado Libre también creció más del doble, gracias a eso. ¿Cuál es la descripción del sistema actual basado en Open Stack? Actualmente en Mercado Libre se están utilizando la mayoría de los productos disponibles de Open Stack. Estamos usando Nova Compute para proveerle a los desarrolladores todo lo que es la capacidad de servicio e infraestructura como un servicio, de spawnear instancias y de destruirlas a voluntad. Estamos usando la solución de Object Storage, llamada Swift también, el cual implementa, te permite implementar una API de storage a través del protocolo HTTP, el equivalente a S3 de Amazon. También estamos usando Nova Volume, que es la solución de Block Storage, si los desarrolladores se quieren proveer de storage privado para cada instancia, de alta velocidad, para persistir información independientemente del estado de la instancia o no. Estamos usando también Keystone para lo que es el servicio de identidad. Todos los servicios de Open Stack hoy en Mercado Libre están autenticados y validados a través de la autenticación de un usuario, obteniendo un token y teniendo de esa manera acceso a los servicios que provee de Open Stack. Estamos usando también Glance como el servicio de storage para las AMIs, propiamente dicho, o sea, las imágenes de los Linux que van a estar disponibles para los desarrolladores. Y bueno, eso a grandes rasgos es todo lo que estamos usando. ¿Y crees que la solución puede dar respuestas a vuestras necesidades futuras? ¿Cuál es un poco la estrategia a largo plazo en Mercado Libre en este sentido? Ok, definitivamente hoy se está adaptando muy bien, muy pero muy bien. La plataforma nos permite y nos da una flexibilidad de escalar y de adaptarse a nuestras necesidades realmente importantes. Estamos pudiendo lograr nuestros objetivos por suerte en tiempo y forma, gracias a la implementación de Open Stack como sistema operativo de cloud. Y aportamos fuertemente en el futuro a seguir con Open Stack. Estamos desarrollando muchas herramientas, las cuales de a poco se van convierten en un platform as a service. Estamos proveyendo load balancer as a service, estamos proveyendo queue as a service. Y todo eso está construido alrededor de Open Stack, así que para nosotros es una apuesta fuerte en el presente y en el futuro. Bueno, y por último quería preguntarle que le ha parecido Data Dynamics en esta primera edición que estamos aquí en Lima en Perú. La verdad que increíble. Muy bueno saber de muchos providers de data centers con diferentes soluciones, realmente muy suculenta las distintas opciones que se están dando para tal vez hacer upgrades de coolings, de todo lo que es la solución de enfregamiento, de todo lo que es la solución de colocation en cuanto a darle espacio dentro del data center, etc. Es muy bueno ver empresas de storage también, empresas que implementan también algunas que otras soluciones de cloud, etc. Así que la verdad que muy contento, lo siento muy alineado con lo que se ve en el presente y futuro alrededor del mundo.